vamos a ver el tema de ecuaciones cuadráticas para ello vamos a ver los aportes de los matemáticos en este caso el árabe mohamed que aportó a la solución de ecuaciones cuadráticas a la vez en el siglo 12 después de jesucristo váscara afirmó la existencia y validez de las soluciones tanto negativas como positivas en la solución igual de ecuaciones cuadráticas vamos a ver las ecuaciones cuadráticas están compuestas por una ecuación estándar y también ecuaciones incompletas cuando es una ecuación estándar cuando viene de la forma ax cuadrado más bx más c igual a cero donde los términos independientes a b y c pertenecen a los números reales con a diferente de cero porque decimos que a tiene que ser diferente de cero al momento que a es igual a cero la ecuación se convertiría en lineal y no sería una ecuación cuadrática ahora las ecuaciones también pueden ser incompletas que pueden estar dadas de la siguiente forma ax al cuadrado más c igual a cero ahora vamos a ver una aplicación de las ecuaciones utilizando exponentes racionales dada la ecuación y elevada a la dos tercios y elevada a la dos tercios más seis que es igual a menos cinco por y elevada a la un tercio para dar solución a esta ecuación nos vamos a valer por el método de sustitución lo que quiere decir primeramente vamos a ordenar la ecuación el término que contiene a la variable vamos a pasar al primer miembro entonces nos quedaría la ecuación y elevada a la ecuación y elevada a la dos tercios como pasa del segundo miembro al primer miembro cambia de signo y nos quedaría más cinco por y elevada a la un tercio que eso es igual a menos seis nos queda ordenada la ecuación y vamos a utilizar el método de sustitución en este caso u igual a y elevada a un tercio reemplazamos en la ecuación y nos quedaría de esta forma y elevada primeramente preparamos a la ecuación y nos quedaría de la siguiente forma y elevada a un tercio todo elevado al cuadrado más cinco que multiplica a y elevada a un tercio lo que quiere decir que es igual a menos seis sustituyendo se tiene u al cuadrado más cinco u que es igual a menos seis esta ecuación es una ecuación cuadrática que la podemos resolver de algunas formas de las cuales en este caso he cogido el método de factoreo o también se puede resolver por la fórmula general vamos a resolver a la ecuación por factoreo entonces nos quedaría en primer lugar buscamos dos términos que multiplicados me den seis y sumados me den cinco en este caso sería tres y dos tres por dos seis tres más dos cinco factorando nos quedaría es decir que u más tres igualamos a cero despejando u sub uno nos quedaría igual a menos tres u sub dos más dos igual a cero que nos quedaría u sub dos igual a menos dos ahora estos valores reemplazamos en el valor u igual a y elevada a un tercio que nos quedaría u sub uno es igual a menos tres el primer valor que sacamos u sub uno igual a menos tres y elevada a un tercio esto es igual a menos tres para poder eliminar el exponente elevamos a toda la ecuación al exponente tres entonces nos quedaría y sub uno igual a menos veintisiete ¿por qué? porque multiplicamos uno por tres 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 dividido para tres a uno entonces y a la uno quedaría y sub uno y menos tres elevado a la tres nos quedaría sabemos que toda base negativa elevada a un exponente impar nos queda la base negativa entonces nos quedaría menos veintisiete de igual forma para el valor u sub dos igual a menos dos reemplazamos igual a y elevada a un tercio que esto es igual a menos dos a toda la ecuación elevamos al exponente tres y multiplicamos los exponentes que nos quedaría y sub dos igual a menos ocho para ello vamos a hacer la verificación ecuación tomamos cualquiera de las dos ecuaciones en esto en este caso vamos a tomar la ecuación y elevada a la dos tercios más cinco por y elevada a un tercio que esto es igual a menos seis reemplazando los valores nos quedaría menos veintisiete elevada a la dos tercios más cinco por menos veintisiete elevada a un tercio que esto es igual a menos seis el exponente dos tercios quiere decir raíz cúbica de menos veintisiete elevado al cuadrado el radical es menos veintisiete elevado al cuadrado me da como radical positivo porque toda base negativa elevado a un exponente par nos queda positivo más cinco raíz cúbica de menos tres elevada a la tres que nos quedaría sacando raíz cúbica de tres nos queda menos tres y raíz cúbica de setecientos veintinueve nos queda nueve elevado al cubo simplificamos los índices y el exponente entonces nos queda nueve menos quince porque multiplicamos los signos más por menos menos cinco por tres quince aquí restamos y conservamos el signo el de el término el de mayor valor absoluto que nos quedaría menos seis igual a menos seis que es una igualdad por lo tanto son soluciones de la ecuación muchísimas gracias muchísimas gracias